Después de las innumerables pruebas mostradas en estos días, de las denuncias de las autoridades cubanas, pocos dudan, pocos dudan realmente que la provocación supuestamente pacífica es una operación del enemigo histórico del pueblo cubano, utilizando como agentes a líderes, líderes fabricados por ellos, para ejecutar todo eso y mucho más. No obstante, creo que es justo, es necesario que usted tenga toda la información que le va a permitir arribar a sus conclusiones, a sus análisis y valoraciones sobre lo que pretenden que ocurra en Cuba. En el segmento anterior, dedicamos nosotros buen tiempo a las dos académicas, recuerdan que vinculadas con el gobierno de Estados Unidos, se han dedicado a preparar a algunos de los agentes de cambio, pero nosotros no dimos a conocer, obviamente, toda la información. Vamos en primer lugar hoy a complacer a numerosas personas que nos han pedido pruebas, pruebas del financiamiento, entre ellas y estos líderes construidos. Pero primero, algo importante, algo de lo que hay que hablar, sustento legal de todo lo que vamos a mostrar nosotros aquí ahora. Primero, Constitución de la República, sí. Artículo 55. Se reconoce a las personas la libertad de prensa. Este derecho se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad. Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas. Bueno, el Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social. La libertad de prensa, repito, libertad de prensa, acorde a los fines de la sociedad socialista, lo cual incluye entonces combatir en ellos, en los medios, toda manifestación que intente derrocar ese sistema socialista. Veamos el artículo 45. Lo hemos mencionado mucho, de la propia Constitución. El ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes. Entonces, límites de los derechos. Si alguien persiste en ejercer sus derechos más allá de los límites constitucionalmente establecidos, claro, se van a activar mecanismos de defensa del orden consagrado en la propia Constitución. Ley de procedimiento penal, aún vigente hasta la entrada en vigor de la nueva norma. Vamos a verla. Artículo 41. Los órganos, organismos, organizaciones y otras entidades, incluso las de carácter económico de cualquier clase, están en el ineludible deber de suministrar a los tribunales, a los fiscales, a los instructores o a la policía, en sus casos respectivos, los informes, datos y antecedentes que estas autoridades requieran para la investigación del delito. Y tiene otros elementos, pero en esencia, tienen la obligación de entregar información para la investigación del delito. Se brindará la información necesaria para esa investigación. En ejercicio de la libertad de prensa que ya mencioné, en función de la preservación del orden regulado en la Constitución, los medios entonces accedemos a esa información. No es difícil entender aquí que lo que estamos viviendo es una operación mediática, tal como denunció el canciller cubano. Si se involucran entonces a plataformas enemigas y a redes sociales para lograr el propósito, miren, no es posible que los medios, los medios propiedad del pueblo y consagrados en la Constitución, no cuenten con la información necesaria para combatir. Así que, aclarado lo anterior desde el punto de vista legal, aquí les muestro esto. Veamos. Se trata de remesas recibidas por Western Union. Manuel Silvestre Cuesta Morúa, el que estaba en la cafetería, asociado a los terroristas, alumno de las académicas, uno de los promotores de la marcha. Al menos en esta remesa, 200 dólares. ¿Quién lo remitió? Laura Celina Tedesco Gómez. Avancemos. Veamos más remesas recibidas a través de Western Union. Junior García Aguilera, 200 dólares. Aquí están. ¿Quién lo envía? Laura Celina Tedesco Gómez. Laura Tedesco. Aquí está la fecha, dirección, otros datos, cuál fue la agencia donde lo recibió, etc. Claro, ni es el único, ni es tampoco el más jugoso. Es solamente un ejemplo. Otro detalle legal. Sigamos hablando de legislación. Esto que ven aquí es el contrato, esta es una parte del contrato de Etexa. Este es el contrato que Etexa, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ofrece a sus clientes para la telefonía móvil. Es deber de la empresa, usted puede leerlo en el contrato, preservar la información privada del cliente. Está ahí. Regreso a pensar en alguien que rebasa los límites en el ejercicio de sus derechos. Los del artículo 45. Es obligación ofrecer la información requerida. Aquí está. Volvemos al papel de los medios en el socialismo. En términos absolutamente legales y en defensa de la verdad, nos corresponde demostrar la manipulación y la verdadera ruta de los agentes de cambio. Esto que les muestro es el contrato. Ahí lo ven. Y en el contrato dice claramente que las partes podrán resolver con efecto inmediato cuando concurra una de las causas. El uso que atente contra la moral, el orden público, la seguridad del Estado, o sirva de soporte o medio en la realización de actividades delictivas contempladas y sancionadas por la legislación cubana vigente o en los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por el gobierno de la República de Cuba. Por eso, por la Constitución, Ley de Procedimiento, Contrato de Texas, lo que les muestro ahora es el tráfico de saldo del celular de la gente que ha tenido a su cargo la organización de la provocación supuestamente pacífica. Vamos a verlo. Aquí se los muestro. Estos son algunos días. Solamente algunos días. Después de la provocación del 11 de julio, día 16, estas son, fíjense, hemos seleccionado solamente recargas internacionales. Día 16, 2 y 30 de la madrugada, 500 pesos. Lo que está en amarillo es el monto. Lo demás es la manera en la que se desglosa ese monto en las distintas opciones que tiene el saldo, usted debe entender, en el celular. Lo cierto es que el día 16, 500 pesos, 2 y 30 de la madrugada, 8 y 37 de la mañana, 500 pesos más. El día 20, 7 y 33 de la noche, 500 pesos. Miren el saldo que va quedando, es este que está aquí. 1,031, 1,500. 13 de agosto, 4 y 22, 1,000 pesos. Tenía de saldo 7,226, del exterior todo. Día 13, 4 y 22, 500 más. Pero fíjense cómo, en pocos minutos, este saldo cambia. Cambia de 7,000 a 3,000. Después usted ve el propio día 13 que el saldo está en 4,000. Después vuelve a estar en 7,200. Es como una especie de movimiento de dinero. Yo por aquí no pudiera inferir. Sería bueno preguntar a los especialistas, pero lo cierto es que se mueve dinero en este entorno. Vean, día 8 de septiembre, 3,000. También ese día, 500 más. Vamos a avanzar. Avancemos un poquito más. Acerquémonos en el mes de... En el propio mes de septiembre. Miren qué interesante el día 22, el día 27. Tanto así que el saldo puede llegar a 9,719. Pero el día 22, 500 pesos a las 11 y 40. 12 y 22, 500 más. Después a las 4 y 30, 500 pesos. 1,500. 1,500 más. Y miren cómo va moviéndose este saldo en el celular. 12,657. En pocos minutos baja. Ajá. De 12,000 a 3,800. Después vuelve a subir a 14,000. Después baja a 4,000. Sube a 16,000. Nada más parecido a un banco, a una tarjeta de banco, diría yo. Nada de ingenuidades en política. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Eso sí, es necesario tener información veraz. En tiempos donde se habla y se dice tanto, que si no andamos al hilo, nos vamos con lo primero que veamos. Miren, por ejemplo, esta es una de las varias listas de firmantes. Aquí la tienen. Se trata de personas que apoyan la marcha y que se van a sumar. En el afán de hacer listas grandes e infinitas, aparecen desde menores de edad fallecidos por respeto al dolor de sus familiares, de los fallecidos que están en estas listas. A la memoria de las personas que ya no están. Nosotros no vamos a revelar la identidad de esas personas. Pero esto que yo tengo aquí en mis manos son cuatro, aquí los pueden ver, uno, dos, tres, cuatro, certificados de defunción, certificados de defunción de esa lista de personas que apoyan la marcha pacífica del día 15. Aquí los tengo, emitidos por los registros correspondientes, cuño, firma autorizada, documentos con absoluta legalidad. No revelamos la identidad, repito, por respeto. Pero entendamos desde el comienzo de esta provocación la escalada de sucesos que demuestran el guión que pretendían seguir. Primero, notificación a las autoridades de que se hará una marcha. Se presentaron cartas en ocho asambleas municipales del Poder Popular, dando a conocer la decisión de realizar una marcha, lugares, horarios y demandas. 12 de octubre, las propias instancias dan a conocer a los promoventes el carácter anticonstitucional de la pretensión y la categórica respuesta de que no era posible realizarla. En esencia, ¿qué se estaba argumentando? Bueno, que no era legal autorizar una acción que como claro propósito tenía la desestabilización del orden constitucional. Se extralimitaba el ejercicio de los derechos que ya mencionamos, consagrados en la ley de leyes. Con esta respuesta quedaba claro desde aquel momento el carácter ilegal de la manifestación. A pesar de ello, los principales organizadores arreciaron su campaña en redes sociales, persistiendo abiertamente y en modo muy desafiante. Siguieron insistiendo en que marcharían, redoblaron las convocatorias para que se sumaran más personas. Nueve días después, 21 de octubre, tomando en cuenta la intención expresada públicamente por los promoventes de mantener la convocatoria, bueno, entonces la Fiscalía General de la República inició el apercibimiento a varios ciudadanos que, de incumplir las decisiones de las referidas autoridades, incurrirían en los delitos cuales desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir y también otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente. ¿Esto por qué? Bueno, amparado en los artículos 156 de la Constitución y en el artículo 7 de la Ley de la Fiscalía, bueno, el órgano pudo realizar esta acción de carácter preventivo. El contexto, esto es muy importante a tener en cuenta, contexto en que ocurre todo esto, es un contexto muy particular. El país ha vivido casi dos años de intensa batalla contra la pandemia. Miles de personas han enfermado y otras han fallecido. Se han volcado recursos millonarios en función de lo más importante, la vida humana. Como en todo el planeta, las consecuencias para la economía han sido durísimas. Y para nosotros lo ha sido mucho más. Más de 200 medidas han reforzado el cerco que busca ahogarnos. El 15, después de tanto esfuerzo y sacrificio de millones de cubanos, el 15 vuelven a las aulas los pequeños. El 15 se abre el país al turismo internacional, buscando la posibilidad de oxigenar, oxigenar económicamente nuestra realidad. Concretar la provocación pacífica, declarada ilegal, precisamente para el día 15. Claro, esto no es todo todavía. Súmenle que como una orquesta, como una orquesta minuciosamente sincronizada, mientras los agentes internos le seguían echando leña a la hoguera con su provocación, cuanta figura existe asociada a acciones violentas y terroristas contra Cuba, mostró apoyo público a la supuesta acción cívica y rechazo a la negativa del gobierno cubano. Miren, figuras responsables de muertos, de bombas, de organizar atentados, de financiar actos violentos contra Cuba, de todas las naturalezas posibles, aparecieron y aparecieron apoyando a los pacifistas que querían marchar. No pocos, no pocos de esos que salieron, actúan con dinero y con el apoyo de agencias del gobierno de los Estados Unidos. Las plataformas anticubanas en Internet, claro, se sumaron igualmente y han dado la más amplia y detallada cobertura de cada hecho asociado al tema, con énfasis en todo lo que hacen, dicen, convocan, opinan los agentes preparados por el imperio. Arcoiris, arcoiris casi completo. Listo el escenario. Solo faltaba un detalle, un detalle que por supuesto llegó. Habló el gobierno de los Estados Unidos. Lo hizo Juan González, principal asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden. Estados Unidos dijo, responderá con sanciones si se violan los derechos fundamentales del pueblo cubano o se procesa a los promotores de la marcha cívica opositora convocada para el 15 de noviembre en Cuba. El futuro de Cuba no se va a determinar desde Washington, dijo también, pero nosotros estamos totalmente comprometidos en apoyar, respaldar y fortalecer la voz del pueblo cubano que quiere un cambio. ¿Pueden comprenderlo mejor ahora? ¿Se dan cuenta que a estas alturas poco importa, ya poco importa si un agente de cambio fabricado dice a última hora que ya no va a participar en la marcha que supuestamente diseñó? Claro, quizás imagine que si no participa el día y a la hora que solicitó, su acto entonces no sería ilegal. Pero como en política, ya lo dije, repito, no se puede ser ingenuos, lo dice alguien muy sabio, me retiro a tiempo, ya encendí la llama, ya armé todo el gran escándalo mediático, ya respondieron los amos, ya me apoyaron. Bueno, ¿qué más da que salgan unos u otros? Y que pase lo que pase, incluida la violencia, sí, aunque se repita no a la violencia. Miren, para el provocador que ya no saldrá, si existe violencia, mucho mejor. Si los que se dejaron llevar por el canto del que ya no saldrá son carne de cañón y se dejan llevar por cantos dramatúrgicos, perfilados, endulzados con la miel de una potencia seductora, si usted sale respondiendo a esa ilegal convocatoria, la pregunta es una. ¿Quién lo ha manipulado a usted? De tontos, de tontos tenemos poco. De bravos y valientes, eso nos sobra. Vamos a lo que importa, a trabajar, a luchar cada día para resolver las tantas cosas que tenemos que hacer y que hacer mejor. Es hora de dejar atrás estas comedias sociales que están más que probado. No conducen ni a progreso, ni a un mejor futuro, ni a un mejor país. Volveremos siempre que sea necesario.